Y creo que este es un encuentro de partida muy necesario, ¿sí? Es un espacio que tenemos que darnos y que es muy bueno que la SCD tenga esta preocupación y esta ocupación más bien en generar encuentros además de calidad en espacios que nos acogen bien y donde podemos sentirnos realmente esperadas. Siempre hay muchos puntos de vista, distintos feminismos, distintas maneras de habitar el ser mujer. Entonces, nada, creo que hoy día fue como un día donde cada generación expresó un poco como las vivencias que han tenido y las injusticias que han vivido. Yo que llevo 33 años en el mundo de la música, te podría decir que ha habido un cambio lento, paulatino, pero un cambio al fin, que esa es la esperanza más grande que puedo ver. Y la verdad es que eso ha sido para mí muy significativo como joven, como mujer mapuche, como una generación quizás distinta, pero que se inspira de generaciones que han trascendido a lo largo de la historia de la música, del arte y de todo lo que transformamos y vivimos y nosotros visibilizamos. También encuentro muy bacán que seamos puras mujeres porque, bueno, es súper sabido que en el mundo, en el rubro de la industria musical, principalmente de hombres, entonces es una forma de conocernos, de hacer lazos. Agradece totalmente la instancia, ¿no? Súper necesaria abrir estos espacios de reflexión y de participación y de visibilización de la mujer en la música. No solamente las creadoras, sino que también todo el equipo técnico, ¿cierto? Todo lo que implica estar en el mundo de lo que es la música. Agradecida y honrada de la invitación de participar en este encuentro. Creo que es súper importante generar espacios de conversación y también de, como lo dice la palabra, encuentro entre las diferentes personas que formamos parte de esta industria de manera activa en diferentes áreas. ¡Gracias!